bueno como estan amigos, quiero saludos a sus amigos de Backloggt nuevamente con otro video para el canal espero que se encuentren todos bien, pues el video que les tenemos ahorita es el review como pueden ver a fondo del Power Fusion, de Power 8 es la versión 1, después ya de 11 meses de tener el control, casi al año pues venimos a hablar del control, lo bueno y no bueno bueno, esta es mi opinión mía, no lo que yo opino, ya que cada jugador que lo tenga o cada quien me ha opinado diferente, cada quien me tiene diferente opinión pues esto va a ser lo mío, lo que yo opino del control sinceramente este es un control que vale 70 dólares 70 dólares, lo cuentas en Best Buy y en GameStop en físico, ahorita esta el Power Fusion 2, este es el 1, este es el 2 este control, ahí tengo el unboxing aquí en el canal sabían todos que traía con su estuche, que la verdad vamos a hablar de lo bueno lo bueno de este control, déjenme decirles que es un control que es por cable los pedales son mapeables, tu los puedes hacerlo a tu manera qué botón quieres tener, qué botón quieres traer, los puedes intercambiar, los puedes quitar igual los joysticks que trae los puedes cambiar, puedes poner un largo o un grande el color blanco es un color que pues se mira muy bonito en el control trae su estuche, como lo podían ver, los que muchos pudieron ver, trae su estuche que es un estuche duro y dice Fusion entonces es algo muy bueno porque hay unos controles pros que tú compras caros y no trae un case, un estuche para protegerlos entonces es un control que está bien, o sea por los 70 dólares que estás pagando te están dando una protección muy bien, como la miras aquí si la podemos ver por dentro, ahorita la vamos a enseñar o sea es una protección muy, muy, muy bien aquí está, lo puedes ver, aquí van a ir los joysticks para que no se estropeen y aquí van a ir los que aquí, lo otro y tengo un pedal aquí como pueden ver, entonces es un case muy, muy, muy bien o sea hay sinceramente 10 puntos para Power 8 el control me parece muy bien, la verdad es un material que está muy, muy de hecho muy buena calidad, pero con las camionetas que tengo ahí ya mi niña se las puso ya que ella le pone casi la mirada, mis controles pero son camionetas que se pueden quitar, así que no daña el control el grip que tiene acá, déjenme decirle que es una goma muy bien se toca una goma premium, el control se toca de un material muy premium para el precio que está el control la verdad parece muy bien a mi punto de vista, a mi me fascina lo otro punto de vista muy bueno este control es que me gustan lo que son los botones o sea los unos botones que se tocan muy sólidos muy buenos, no se toca un plástico barato los joysticks también me parece muy bien ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de los joysticks más adelante, lo que son las partes de los gatillos la verdad déjenme decirles que los gatillos o sea los gatillos recortados como pueden ver ahí están hasta abajo los gatillos recortados la verdad es muy bien, para un control pro a este precio si tú lo quieres comprar, déjame decirte que este control la verdad si juegas juegos de aventura, juegos de carrera y todos, o FIFA o así está muy bien, para mí para mí es mi opinión no quiero que nadie diga este está hablando mal de control o aquí no, mi opinión está que esta es mi opinión o sea mi punto de vista está muy bien, la verdad yo te lo recomiendo el Power Fusion 2 no lo he podido tener al canal esperamos traernos más adelante y dicen que sale mucho mejor que el 1 la verdad yo he visto que voy juntos no se quejan porque juegan juegos de aventura pero si quieres jugar shooters FPS y que juegues bastante así que eres trajer o que andas corriendo y corriendo y meñándote para todos lados y desde así este control no te va a durar sinceramente, déjame decirte a mí el control me empezó a dar drift vamos a hablar los malos puntos me empezó a dar drift en el joystick de este lado entonces cuando ya voy caminando el soldado como que ya va o el militar o el muñequito o como le quieras llamar ya va, se va meñando para los lados derechos y ya lo actualicé ya lo reinicie ya todo otra vez y el control sigue igual entonces por eso ya no lo usé y eso que lo usé dos meses usé este control déjenme decirles que yo jugué con este control dos meses y ahí quedó entonces no sé si va a entrar o hay algún software nuevo la verdad no he visto ya que yo no tengo una computadora Windows yo tengo una Chromebook y solo con Windows y con Macbook se pueden actualizar y yo tengo una Chromebook o sea que no la he podido actualizar los pedales los pedales son muy bien la verdad es un control que si vale la pena como te repito si juegas juegos de aventura de peleas así pero si juegas juegos chures competitivos si juegas muy rápido que era así no te lo recomiendo este pero si eres un jugador no tan tryhard y eres un jugador pasivo que andas esperando o un francotirador y de vez en cuando vas a a rushar o a pushar y no andas corriendo como un todo loco en el mapa está bien te lo recomiendo porque te va a durar pero si eres como yo que anda y corre de aquí que corre de esquina a esquina del mapa y va y que corre y todo eso y brincando y todo no te va a durar este control entonces este es mi review para mí si es un control que la verdad vale la pena si como repito si juegas tranquilo pasivo eres un jugador no digámosle campero no que juegas táctico se podría llamarle y vas jugando con fútbol y se va moviendo todo si te va si vale la pena pero si eres un jugador como vuelvo repito muy loco muy trajer déjame decirte que no te va a durar el control su precio vale los 70 dólares pues mi punto de vista es de control déjame decirles que para los 11 meses que yo llevo a mí me tardó dos meses dos meses y empezó a agarrar drift de ahí lo reinicie y me empezó a funcionar otra vez y ahí empezó a agarrar otra vez un poquito ahorita ya no lo he visto no lo he chequeado si hay algún software nuevo porque como estos tú los conectas a la computadora y los actualizas no he chequeado la verdad como repito estos los actualizas con Chromebook y con Windows y yo tengo perdón me confundí los actualizas con Macbook y con Windows yo tengo una Chromebook lastimosamente no puedo actualizar el control ahí entonces pues su presentación es la como la pueden ver al fondo esa es la caja donde viene el estuche es un control que por los 70 dólares que tú estás pagando se siente premium déjame decirte que el control pesa bastante se siente premium la verdad este control fue el primero que tuve pro aparte del Elite Series luego vamos a hablar del Elite Series vamos a una comparativa del Elite vamos a hablar del review porque no he traído un review del Elite Series para ver déjame decirles pero este control vamos te recomiendo que compres el Fusion 2 la verdad valen lo mismo 70 dólares yo creo que este no sé si todavía sigue o ya los continuaron pero déjame decirte que el Fusion Pro 2 está mejor que este he visto unos videos he visto unas reciñas que el control dice que está muy bien entonces pues lo espero traer al canal no tan pronto esperamos que un día vuelva a traer entonces como muchos sabían que este control se le quita la carcasa como pueden ver aquí y aquí pues es con cable ahí está el cable como puedes ver no sé si lo capta la cámara no es un cable tipo seno que es el otro el anterior no lo capta entonces y aquí ya solo lo cierro y ya pegó otra vez entonces pues este es un pequeño review que yo quería traer este control la verdad si me en los primeros días si me fascinó bastante se siente muy bien como vuelvo repito yo tengo unas manos pequeñas mira fácil tiene cuatro pedales pero yo en ese momento usaba dos es suficiente y se sentía la verdad magnífico en la mano no lo he podido actualizar pero esperemos si lo vuelvo a actualizar lo compongo y que funciona bien está bien entonces este es el pequeño video que les quería traer amigos hablando de Fusion del Power 8 su calidad el material 10 puntos por lo que estás pagando y lo que te entrega está muy bien también entonces me fascinó la verdad como pero no me gustó porque bueno se me agarró drift mi joystick derecho espero que a lo mejor haya una actualización o se pueda componer fácil y no sea un problema en gran gravedad o yo tendré la mala suerte porque hay unos que hay unos controles que les se tocan efectuosos y otros que no entonces que es el otro punto bueno que tiene que es mapeable muy bien perfecto que hay unos controles pro que ya vienen programados este ya viene mapeable que se puede exponer los botones que tú quieras en la parte de atrás y el estuche que te trae que es un estuche perfectamente muy bien ahí lo pongo otra vez para que lo puedan ver es un estuche muy bonito dice Fusion como puedes ver no es una carcasa tan dura que se diga pero protege tu control es algo muy bien si vas de viaje y todo es algo que me parece perfectamente bien entonces espero amigos que les haya gustado este pequeño review cualquier comentario cualquier duda que me dejen no olviden de condejármelo gracias a los que me siguen los que dejan sus likes no olviden de suscribirse comenten síganme en Facebook Gaming como el Backdog GT voy a dejar el link aquí en el video por si quieren seguirme ya que hago directos de videojuegos voy a traer para que lo sepan voy a traer el juego de Call of Duty Modern Warfare 2 el primer día modo campaña vamos a traer el de God of War Reignager primer día el día de lanzamiento y vamos a traer el de Callisto Protocol que sale el 2 de Diciembre ya sé que me estoy adelantando mucho pero también se debemos saber con tiempo que vamos a traer ese juego también primer día de lanzamiento así que gracias a todos los que me siguen no olviden de ponerle la campanita darle sus likes suscríbanse compartan que vamos a intentar sortear un control así que por favor síganme apódenme vamos a sortear un control pro para Xbox ok déjenme decirles que vamos a sortear un control para Xbox más adelante así que por favor volvíenme luego vamos a traer el review del Gamebit Victory Gamebit que está ahí abajo como lo pueden ver así que bendiciones a los que me siguen y a todos los que miran mis videos no olviden suscribirse por favor apóenme les agradezco bastante hasta la próxima ¡Gracias!